Hola que tal, mi nombre es Andrés Morales, asesor comercial de Empresas Matco. Hoy les hablaré de la mini excavadora modelo 301.7 Next Gen. Este equipo es muy versátil, ahorrar de combustible y menor costo de mantenimiento. Ideal para trabajar en zonas cofinadas para aplicaciones de zanjeo de plomería e instalaciones eléctricas. Por su diseño puedes acceder a lugares donde no podrías hacerlo con una máquina más grande. Este equipo está configurado con un coserón de 18 pulgadas de ancho, líneas hidráulicas estándar y un pulgar hidráulico. También se puede poner aprovechando líneas hidráulicas, martillos, sin fines, así como una gran variedad de herramientas. Una particularidad de este modelo es que podemos contraer las bandas de caucho, al igual que podemos también adaptar lo ancho de la barra estabilizadora para poder acceder a lugares más confinados. Los controles electrodiólicos del equipo te permiten tener una cabina sellada y presurizada, ponerle clima para el funcionado, para lugares muy calurosos. Es una cabina muy confortable, ergonómica, que le permite al operador trabajar larga jornada de trabajo sin sufrir lesiones de postura. Tenemos un monitor de nueva generación. El menú viene en español. Tú puedes configurar para que el equipo, la atracción, la dirección, sea por medio de joystick. Cuenta con control crucero. Si lo que buscas es un equipo de exanjeo que trabaje en áreas desconfinadas, versátil y que sea radiocombustible, este es un equipo para ti. Para mayor información de este o otros equipos, favor acercarse a la circunstancia de empresas MADCO más cercana. Ahí con gusto atenderemos todas sus dudas. Me poniendo las referencias MADCO más decoradas de las k Child's Committee en Hern嫡ía del ser humano. Quindi es una fecha que sea radiología MADCO más cercana.